Te conocí Y al tratarte me di cuenta De que un secreto ocultabas Que era un secreto de amor Y te ofrecí Las horas que nos vimos Esos momentos prohibidos La mejor parte de mí Nada pedí Solo un poco de cariño Para un corazón de niño Enamorado de ti Y conseguí Solamente la alegría De los tres o cuatro días Que te tuve junto a mí Pero al partir Viví la lenta agonía Saber que te perdía Que te iría lejos de mí Y mi corazón Sufrió lo indecible Mi deprima de dolor Lo pulsaba Y la soledad Junto esto impasible Se tornó en mi amiga Encarnizada Ahí Y yo presentí que la luz que había en tus ojos Cerraba una tristeza, encerraba un grandalón Y te pedí que el corazón abierto me contara tu secreto Ese secreto de amar Inútil fue, penetrable se viste y en un beso me pediste Y no preguntara por qué Y así seguí Fantasma enamorado de sus ojos, de sus labios, de su cuerpo, de su piel Que acaricí Que me hizo vivir momentos que hoy añoro Que hoy recuerdo de un amor que yo se fue Dime Judith por favor lo que quiero Confiésame ese secreto que esconde Confía en mí contigo he sido sincero Entrégate sin reservas a este hombre ¡Ay! 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 ¡Ay!